Bueno, muy buenos días. Estamos aquí en Expo Ahorro 2014 en el Centro Comercial Soledad López Mateos. En modo de nuestros amigos del Estado de México, ¿sí? Con artesanías del Estado de México. ¿Cuál es su nombre, amiga? Zaira. Zaira. Platícanos un poquito qué es lo que vamos a encontrar aquí nuestros visitantes en esta Expo Ahorro. Pues tenemos miel virgen, tenemos lo que es monos, puro peluche. Creo que tienen mucha alfarería, ¿eh? Sí, un poquito de todo. Mira, para las señoras, ya no hacen la salsa como debe ser, el molcajete, ¿verdad? Nuestra primera licuadora 100% mexicana, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué costos tenemos para que la gente que nos visite desde qué costo es lo más barato? Tenemos para todos. Entonces, visítenos aquí en Artesanías de Toluca, el Estado de México, ¿verdad? Con nuestra amiga Zaira, aquí en Expo Ahorro 2014. Junto a Electra, exactamente. Amén. Listo.